Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá se me acaba de tirar el agua, dicen que está llorando la suegra, esperemos que no. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, estamos en Martes Virtuales, mi nombre es Claudia Ceballos, es un gusto, es un gusto estar con ustedes por acá. Bueno, les cuento que este es un espacio que está patrocinado por los muchachos, los muchachos, una fábrica de pasta y productos argentinos acá en México. Y hoy voy a tener a mi invitada, Rosana, que va a estar poniéndole cara a los muchachos porque siempre vemos su loguito. Y hoy vamos a estar conversando con Rosana de los muchachos, ellos son patrocinadores del espacio, pero además son grandes amigos. También estamos patrocinados por Celina Regalavida. Celina está en La Rioja, Argentina, y hace arte en mates, arte, magia, vida. Hace unos mates personalizados preciosos, tiene una línea más linda que otra, mucho color, mucha vida en los mates. Y bueno, juntos estamos participando, si no se enteraron, tenemos un sorteo la semana que viene, vamos a estar toda esta semana recibiendo datos de gente a la que quieras postular para que se gane alguno de los premios. Para México tenemos los premios de los muchachos, que ahora les cuento en qué consiste mientras mi invitada se termina de preparar el mate. El premio de los muchachos es una docena de sándwiches de miga, una pasta frola, una yerba mate, un dulce de leche, todo para vos sola o para vos solo. Así que si te gusta el premio, etiqueta un amigo, una amiga y esperemos que ganen. Y esa amiga que invite a todos los que quieren participar. Y si estás en Argentina, participas por el premio de Celina Regala Vida, que es un set de mate, un matecito que estamos viendo si lo hacemos personalizado o uno de la línea tropical que Celina tiene, sus hierbitas, su bolsita, es precioso. Y además Celina nos regala el envío a cualquier lugar de Argentina en el que estés. Así que a participar. Y voy a dejar entrar a mi invitada. Mi invitada del día de hoy es Rosana Nagel. Ros, para los amigos. Rosana es marplatense. Mi hija, imagínense que hace 30 años ya que vive en México. No vamos a averiguar la edad, pero creo que hace más de la mitad de su vida. Qué cosa, qué top, con esos audífonos, qué bárbaras. Me los puso Germán para que no escuchara el ruido de la fábrica. Qué bárbaras, bienvenida. ¿Cómo está usted, señora? Yo muy bien, ¿y usted trajo mate? ¿Cómo está usted? ¡Chin, chin! ¡Chin, chin de mate! ¡Oh, qué gusto, justo! Les voy a contar, antes de empezar a hablar con vos y darte la bienvenida formal, les voy a contar que Rosana se ha hecho de rogar. ¡Uh, no saben! Yo creo que hace un año que tenemos los programas y la he invitado, la he invitado. Pero cómo es una mujer tan trabajadora, y si no fuera por ella y todos los que están detrás de los muchachos, no tendríamos bizcochos, factura, pasta, frólico, ni todo lo que vamos a estar contando ahora. No engordarían. Así que bueno, pero este mes no podía pasar, porque estamos festejando 30 años, ¿no, Ros? 30 añitos, ¿cómo la ves? 30 añitos, nada, es un pie, los muchachos son unos pibes. Pero totalmente. Ros, y te voy a dar la bienvenida a Estapando Talento, que esta es tu casa, vos ya lo sabes. Ya lo sé. Pero hay una pregunta con la que empezamos con todos los invitados, y esto nos va a dejar conversar largamente vendidos. Quiero que nos cuentes, ¿quién es Rosana Nagel? ¡Uy, chale! ¡Uy, chale nomás! ¡Uy, chale nomás! Pues, esto, que está acá, 57 años, marplatense, que hace 30 que se vino para México, y nada, laburanta, nada del otro mundo. Persona común y corriente, que, yo no sé qué decirte, ¿qué más querés saber de ti? Mira, otra cosa que les voy a contar, al que se van sumando, hola Ale, hola Selly, mire, ya hicimos emocionadas, Rosana, y todavía no viene lo bueno. Ayer que conversábamos, porque muchas cosas de las que nos vamos a enterar hoy, que Rosana nos va a contar, yo no las sabía, y ustedes tampoco, y acá nos vamos a poner a sacar trampitas de sol, Rosana. ¡Sí, me voy a poner bueno esto! Pero bueno, los que me conocen saben que yo colecciono stickers, y no solo los colecciono, sino que son justos para la conversación que estábamos teniendo, entonces Rosana me contaba algo y yo le mandaba un sticker, y en un momento me dice, mira, si vos me vas a hacer reír, como me estás haciendo reír ahora, no sé qué va a pasar acá. ¡Ah, ahí yo te mandé uno! Pero claro, yo todo me lo robo, o sea, que me lo voy guardando, me lo voy guardando, y me quedan justos para las charlas, así que no tengo acá los stickers, pero vamos a reír igual, Rosana, y vamos a llorar. Menos mal, porque los míos no son muy decentes, normalmente. Mirá, yo tengo para todos los gustos, Rosana, tengo los suavecitos, estos son dos ojitos con corazoncitos, tengo los de la mona Jiménez, si querés, para que nos veamos un rato, tengo de mascotas, del perro que sale corriendo y vuelve, tengo un montón, pero bueno. Sí, yo también lo voy guardando. Dale, dale. Nos vamos a reír, vamos a llorar, nos vamos a... No, no me hagas muy quieto, tengo un moco fácil, ¿no? Sí, ya empezaste, ya empezaste. No, no, estoy transpirando como una chiva, así un calor acá adentro, porque tenemos los tres hornos prendidos, vos no sabés lo que es esto. Me imagino, me imagino. Mirá, se viene conectando la maqui. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando. Esto es Mates Virtuales. Hoy estamos conversando con una de las socias de los muchachos, Rosana Nagel, que además de ser la patrocinadora de este espacio, es una amiga, ella es de la casa y tenemos una relación que va mucho más allá de unos bizcochos y de un mato. Pero hoy, la invitación, y no la vamos a hacer moquear tanto, pero la invitación es a que nos cuente, Ros, un poquito la historia de todo esto que me estabas contando ayer. ¿Cómo llegan los muchachos a México? Mirá, los muchachos a México surgen, mi suegra se viene para acá con mi marido y mi cuñada en el año 89. Mi cuñada venía a terminar la carrera de arquitectura, bueno, a seguir la carrera de arquitectura acá, y empezó ahí como a maquinarse el hecho de armar acá la fábrica de pastas. Para los años que vinimos nosotros, acá la pasta fresca no la conocía nadie. En lo absoluto. Acá todo lo que se comía era pasta seca. Supe, claro. No existía. Es más, una vez se nos ocurrió comprar lo que supuestamente eran unos tortellinis frescos y los tuvimos vendidos hirviendo media hora, media hora, y los terminamos tirando a la basura. Eran incomibles. Entonces, para el año 91, como que muy apresurado todo, decidimos casarnos, porque yo estaba en Argentina y Daniel estaba acá. Daniel iba y venía, pero bueno, ya llegó un punto en que dijo, bueno, ¿qué hacemos? Pero bueno, nos casamos y vámonos. Y ahí caigo yo, ahí cae la otra parte. Y arrancamos, la idea era como para marzo, abril del 91 inaugurar, pero la maquinaria que se trajo de Argentina se quedó estancada en el puerto porque había huelga, y llegó recién hasta agosto. Entonces, en septiembre se inauguran los muchachos, pero no como fábrica de pasta, sino como restaurante. Un amigo mexicano de la familia es el que nos dijo, dice, si lo ponen como pasta fresca va a ser un fracaso. Dice, pongan un restaurante, ven a conocer el producto y después Dios dirá. Y así fue. Entonces, arrancamos en el 91, en la Nápoles, en un restaurante chiquitito, siete mesitas, que ahí tenés las fotos seguramente porque creo que Gustavo te las pasó. No, pero dejame que se las reclamo un ratito para que la gente vea el restaurante. Y ahí arrancan los muchachos, Carmen, Dani y yo, como los tres firmes de planta, mi cuñada y el que en ese momento era su novio, eran nuestros apoyos el fin de semana. Y ahí arrancamos con el restaurancito, de lo más humildón, entre comillas, porque nosotros montábamos unas mesas preciosas puestas y pasaban los vecinos y te decían, saquen las copas. Y nosotros, ¿por qué? Porque se ve de mucho nivel. Ah, bueno, sacamos las copas. Las servilletas no las pongan de ese modo, póngalas de este. Para que no se viera de tanto nivel y la gente no le diera miedo a entrar a comer. Claro, claro. Entonces, ahí arrancan los muchachos. A los pocos meses de estar en el restaurante, llega con nosotros el agregado de cultura de la Embajada Argentina en México. Y nos comentan que tienen un restaurante dentro de la Casa de Cultura, que se llamaba Lombú, y nos piden si lo podemos trabajar. Nosotros dijimos, chin, dos restaurantes a la vez. Bueno, y ahí fuimos, y ahí fuimos. Estaba buenísimo, porque tenías shows, tenías, los fines de semana, todos los sábados había shows distintos. Tenías, no sé, exposiciones de pinturas, libros, reuniones de embajadores, muy bueno. Y ahí, y ahí, se empieza a ser conocidos los muchachos entre la colonia argentina. No porque nosotros tuviéramos puesto como el logotipo, pero todo el mundo decía, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros tenemos el restaurante tal en tal lado. Y entonces, bueno, ya metidos dentro de lo que era en ese momento Casa de Cultura, y con su lado, estaban en la calle de Temistocles. Entonces, eso hace que los muchachos empiecen a ser conocidos. Y bueno, y ahí empezó el boca en boca, porque en esa época no había Instagram, no había Facebook. No había redes. No había nada, entonces ahí empezó el boca en boca. Y así se empezaban a ser conocidos los muchachos. No, sí había redes, pero eran las redes offline. Eran otro tipo de redes, otro tipo de comunidad la que se armaba. Rosy, ¿por qué los muchachos? Contanos por qué los muchachos. Bueno, nosotros somos como una extensión de la fábrica de pasta que está en Mar del Plata, desde hace 60 años. Los muchachos arrancan el Día de la Madre, en el año 60, si mal no me dijo mi suegra. Sí, creo que en San Juan y San Martín, ahí arrancaron, y se llaman los muchachos porque los que lo empezaron fueron los tres hermanos, el papá de Daniel y sus dos tíos. El papá de Daniel era el mayor de los tres. Ya estaba casado con mi suegra, entonces mi suegra era la otra parte, como vengo siendo yo, ¿viste? La pegada, la que viene junto con pegado, esa. Las que más laburan, Rosy. Entonces ahí también entró, y ellos decidieron ponerle los muchachos porque eran tres muchachos, porque creo que tenían 15, 20, 25 años, una cosa así, eran muy jovencitos. Entonces deciden ponerle los muchachos y ahí arrancan los muchachos. Después los muchachos se mudan a donde ahora está la fábrica, que es Rivadavia, entre Funes y Olazabal, y tienen su cursado. Güemes y un montón de helados más, en Mar del Plata, que ahora siguen los primos de Daniel. Así que si están en Mar del Plata, bueno, si están en Argentina y andan por Mar del Plata, ¿es fábrica de pasta o también tienen así una tienda con ustedes? De todos, de todos, de todos. Sí, sí, ellos también tienen de todos, tienen pizzas, tienen tartas, tienen empanadas, postre balcarce, no, tienen un montón de cosas. No, bueno, así que no es excusa. Si andan en Argentina, acá les decimos que si están en México, yo siempre les digo, bueno, si nunca probaron un platillo argentino y tienen curiosidad, vayan a los muchachos. Si son argentinos y extrañan algo, algo, lo que sea, una cucharada dulce de leche, vayan a los muchachos. Si son argentinos y les encanta la comida argentina y no extrañan, pero tienen un antojo, vayan con los muchachos. Siempre les digo lo mismo. Así que en Argentina ahora no hay excusa. Si andan por Mar del Plata, vayan con los muchachos. Vayan a los muchachos. Que también se van a deleitar. Ahora, contame, contame, Rose, esta historia, porque es una novela. Yo cuando la escribía dije, esto es una novela. ¿Te enganchaste al hijo de jefe? ¡Odio! ¿Qué te pasa? ¿Van a enganchar o van a enganchar? ¡Ven! Claro, vamos con lo bueno. ¿Cómo empezaste a trabajar en los muchachos? ¿Qué hacías? En Mar del Plata se acostumbra a trabajar las temporadas de verano. Es muy normal. O sea, de diciembre a marzo te buscas un trabajo y pasas todo el verano trabajando. Entonces yo entro a trabajar porque el hermano de mi cuñado, el marido de mi hermana. Que ahí está, la vi por ahí que andaba. Ahí está Estelita, brazo puso. Te mandamos un beso. Él era el encargado general de los muchachos en Mar del Plata. Entonces le dice a mi cuñado si no quería yo ir a trabajar esa temporada ahí. Fui, muy cara dura, no tenía ni idea de lo que era vender pastas porque yo trabajé cuatro temporadas anteriores pero en fotografía. Nada que ver. Le dije, ¿qué tan difícil puedo hacer? Pues ahí vamos. ¡Ay no! A vender pastas. A vender pastas. Y ahí me quedé trabajando esa temporada. Después ellos trabajaban muy bien. Bueno, supongo que seguirá siendo igual. Lo que era sábados y domingos, se trabajaba muy fuerte en la fábrica, entonces me quedo trabajando sábados y domingos, porque de lunes a viernes he estudiado, y engancho otra vez en la temporada. Engancho segunda temporada y ya me quedo. Ya me recibí y ya me quedé trabajando con los muchachos. Y en ese inter de los años, me enganché al hijo del dueño. ¡Qué buena paridad! El hijo del dueño. En realidad, te digo, yo lo iba traduciendo y decía, pero esto es una novela, hay que venderla a Televisa, hay que venderla a Televisa. Esto es una novela. ¿Quién te iba a decir que era el destino, tu historia? Mira acá, dice, Estela, qué grande mi hermanita, hola, conchito, te dice. Cómo creció la niña. Ese es Lisandro, ese es amigo, amigo de mis sobrinos que lo conozco desde que nació. Rose, y bueno, algo que nos contabas ayer, los muchachos llegan a México hace 30 años. ¿De la mano de quién? De acá, de la mujer que están viendo Tomármate conmigo, de su esposo, de su suegra. Y yo me imagino, Rose, la cantidad de posibilidades y la cantidad de aventuras que han vivido. Hoy por hoy es fábrica de pastas. Contanos un poco más de esta fábrica. ¿Qué hacen ustedes? Mirá, nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que sea pastas frescas. Hablemos de ravioles sorrentinos, anielotis, gnocchis, espaguetis, fettuccinis. Pizzas, empanadas, masa de empanada, empanada para que la cocines, algo de panadería argentina. No hacemos de todo. Si bien, quizá lo sabemos, pero como la carta se fue agrandando mucho. La carta de producto, y a pedido de la gente en realidad. Se fue extendiendo. Entonces, no podemos también darnos el lujo de abarcar la panadería completa, que nos encantaría. Y que es algo que está pendiente, que en algún momento la hagamos. Entonces, nosotros intentamos cubrir un poco el antojo y el gusto del argentino a diario. No el antojito de vez en cuando. No, no, el antojo de... Vos en Argentina llegás a una casa y dices, pedime una empanada, pedime una pizza. Es lo más normal. Entonces, ese bueno es el caballito de batalla. Las empanadas son de rigor. Esos son los del caballo de batalla. Esa no falta, esa no falta. Jamás. Entonces, sí, la carta nuestra es una carta bastante larguita de productos. Pero bueno, intentando cubrir un poco el gusto del argentino. Y donde nos enteramos también que llega yerba de tal marca, pues prurrín, ahí viene. Dulce de leche de tal otro, prurrín, ahí viene. Es el hecho de decir, tratar de darle a la gente lo más cercano a la tierra para que no extrañen tanto. Y mantener el sabor. Eso es lo que más nos interesa, mantener el sabor de Argentina. No variarle, no adaptarle, no nada. Si vos mirás nuestra carta, mexicano no tiene nada. O sea, no hay ni una empanada rellena de cochinita, por ejemplo. Que bien podría ser. Pero no la hay. No, pero además hay algo que tienen ustedes que los caracteriza, además del sabor casero. Es que es muy argentino. Es como, me voy a comprar unos biscochitos, ¿no? Para tomar comate a la tarde, que esto hacemos en mi pueblo, bueno, comemos todo el tiempo, ¿no? Sí. Y ni te digo cuando nos dan amor. Tener la tapa de pascualina en la heladera por si se te antojase una tarta, ¿no? Congelar, porque además venden la tarta ya hecha. Entonces, es algo de, como decís, es algo de todos los días, no es solamente para un antojo. Sí, sí, nosotros... Y hay muchos argentinos que no comen mexicanos, Rob. Muchísimo. Es muchísimo. Aparte tenés mucho argentino que viene únicamente a... Que viene por lapsos de tiempo, que vienen contratados por 4 o 5 años, y es gente que no termina a lo mejor de conocer, o que no quiere profundizar en comer como el mexicano. Entonces, lo primero que buscan es, escúchenme, hace 15 días que llegué, ya lo habrás visto en los chats. O sea, dígame, ¿dónde compro tal cosa? ¿Dónde consigo tal otra? ¿Dónde tra... Entonces, nosotros intentamos ser siempre esa opción. Esa opción de, andá a los muchachos. Pedíle a los muchachos. Hablá con Daniel, hablá con Rosana, hablá con Carmen de los muchachos. Entonces, intentamos siempre ser la opción a la mano diaria del argentino. Y lo son. Y lo son. Porque otra cosa acá, les voy a contar a los que no son de México, que están en Argentina. Vos pedís unas empanadas tipo argentina en algún restaurante o algo que... Y te la traen con un pote de chimichurri. Eso es... Esto pasa solamente acá en México. Y yo digo, pero si en Argentina no se nos comen la empanada con chimichurri. ¿Dónde sacan eso, no? Y es esto. Tiene que ver con adaptar el platillo al país en el que está. Como acá le ponen salsa a determinadas cosas, entonces creen que nuestra salsa es el chimichurri. Entonces, es divertido, es divertido eso, pero bueno, te va enseñando realmente. Aparte, el mexicano tiene una técnica para abrir la empanada y meterle el chimichurri. Cuando nosotros teníamos el restaurante, yo los miraba y les decía, ¿por qué me ensucian la comida? Y ellos se reían. Pero de rigor tenías que poner en la mesa un bowl con chimichurri. Porque a todo, a los fideos le ponían chimichurri. Pero porque creen que nosotros comemos así, nosotros no le ponemos chimichurri a la empanada. Y yo les hacía todo claro, yo les daba toda esa explicación. Yo les decía, chicos, la empanada, el chimichurri es para la carne, para pintarla, para darle sabor. ¡Oh, sí, está buenísimo! Y teníamos una chica, iban a comer tres veces a la semana. Y de rigor se pedía sus empanadas y se bajaba el pote completo de chimichurri. Y a la hora que le llevábamos la cuenta, siempre le poníamos mentas o caramelos. Y ella pasaba por la barra, me metía la mano en la barra, y me robaba de apuñados las mentas. Y yo le digo, ¿por qué te llevas tanta menta? Porque mi jefe me dijo que si vuelvo a entrar a la oficina con el olor a chimichurri que traigo, me echa. La culi, sí, imagínate. Imagínate. No, pero qué lindo, Rose, esto que nos contás. Realmente, cuando hablamos de costumbres argentinas, contame a vos qué se te viene a la cabeza. Una sola palabra que se te viene a la cabeza cuando yo digo costumbres argentinas. Además del mate, bueno, puede ser el mate y algo más. Uf, es que tenemos un montón, vieja. Digo, las empanadas son de rigor, esas. El asado del domingo, juntarte y decir, vamos a comer un asado. Lo que sea que tengas, pero metés a la parrilla. Esa es fija. O nos hacemos una pizza, un samuchito, cualquier cosa y ya está, ya la arreglamos. Digo, acá yo en realidad te soy sincera, yo como que muchos amigos argentinos no tengo. Más bien son mexicanos, casi todos. Entonces, bueno, esa costumbre no, pero bueno, cuando llega a la familia es, le sacudimos durísimo, ¿viste? Le damos a los anguchitos, le damos a todo. A los pocos, sí. Pero sí, yo creo que la costumbre más grande que tenemos, digo, del mate ni hablemos. Creo que antes de lavarte la cara ya pusiste la pava para tomar mate. Totalmente. O no. Y el hecho de decir, hacemos un asado, yo creo que esa es de las dos cosas más fuertes que tenemos los argentinos. Aparte de que nos gusta eso de invitar a la gente, nos gusta abrirle las puertas. Somos... Y en tu casa, ¿cuál conservás a la fecha? Digo, 30 años, es toda una vida. Hace toda una vida. Y seguís hablando como, hablas como porteña, no como malpagatense vos, pero te perdonamos. ¿Cuál seguís conservando de las costumbres argentinas? Todas. Todas. Todas, todas, todas. Acá se come como en Argentina. O sea, por ahí, sí, le pegamos una, no adaptada, pero por ahí decís, bueno, hice cochinita, o hice tinga, o hice... Pero contados son los platillos mexicanos que se hacen acá en casa, ¿no? Acá en casa se sigue comiendo como ya, como en Argentina. Miren qué bien. Sí. Sí, 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 no, no, no. ¿En serio tenés más años acá que allá? Sí. Por las cuentas, por las cuentas que fui sacando, no quiero volver a decir la edad, pero fui sacando cuentas. No hay problema. Es más mexicano. ¿Vos sabés que yo tengo un dicho? Y es que yo soy chilangaucha. Yo soy chilangaucha, y este... Pero a mí las costumbres mexicanas se me han pegado muchas. Y veo muchos amigos argentinos que tienen el mismo tiempo que yo acá o más, y pasa esto, te voy a decir, en mi casa se come argentino. Y acá en mi casa, bueno, tengo dos mexicanos que comen mexicanos. Claro. Pero lo argentino le puede fascinar. Si ustedes no crean, esto es culpa de los muchachos. Les voy a decir, a alguien hay que culpar. Los míos, los de Juli, los de Pablo, son culpa de ellos. Toda la culpa de los muchachos. Nosotros nos dedicamos a engordarlos. Llegan los muchachos martes o miércoles. Acá Rose nos manda, Rose y Daniel nos mandan unos mimos al alma, digo yo. Y acá voló. Hoy comimos ravioles de los muchachos. Qué delicioso, de espinaca. Volaron. Te voy a mostrar después un videíto que le grabé a Juli. Le grabo el video con los ravioles. Apago, qué sé yo. Vuelvo a mirar el plato vacío. Le volví a grabar otro video porque dije, sí, voló. Voló. Si Julián es fanático. Julián es fanático. Y te digo, recién me decía. Digo, ¿cuál es tu platillo de los muchachos favoritos? Oh, así. Los alfajores. ¿Y qué más? Y la pasta fruta. Y ni te digo si le sigo preguntando. Los alfajores de mí. Hace poco llevamos eso. Eso es un secreto que queremos que les cuente. Todos. Levanten la mano quienes quieren secretos de los muchachos. ¿Vacá? Los alfajores de los muchachos son únicos. Nos dice María Belén, creo. Se te me va. Mi sobrina. Sí, sí. No, pero además sí son únicos. Y si nos acompañas con champán. Ella va a entender por qué. Porque vino con el marido. Y nos fuimos a Querétaro. Y nos fuimos a la planta de Freixenet. Ajá. Ahí fue Chivo. Mánden unas cajitas. Mánden unas cajitas. Y temprano era la mañana. Entonces dijimos, ¿tomá algo así? No. Sacamos paquetitos de sanguchitos de miga que se lo damos en el auto. Y nos pusimos en la camioneta porque el día era espantoso. Muy feo. Nos pusimos a comer sanguchitos de miga con champán. Nosotros no nos privamos de nada. Es que eso, eso no puede. Mirá toda la gente que está levantando la mano porque tienen secreto. Pero esto, les voy a contar a los que no son mexicanos. Costumbre de Argentina es la de engordar a la gente con buena comida, dice Fabiana. Fabiana está en Pilar, Córdoba. Y sí, Fabi, y por eso digo, esto, la culpa es de hecho. De nadie más. No es que a mí me guste. O sea, ellos me quieren tanto que hacen que los pechacitos míos crean. Es amor. Es amor. Es que es amor. A ver, esa es otra de las costumbres argentinas, Rod, y ahora vamos a charlar de eso. Pero a los que no son de Argentina, los sanguchitos de miga y un aperitivo, un gancia, eso no puede faltar en las fiestas. Un champán, un vino espumoso. Eso es de cajón en las fiestas en Argentina. De hecho, la fiesta de niños, que la disfrutamos más lo grande, no falta. El chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, el chiquito, lo que quieran, la papita, y los sanguí de miga son premium. Son P.A.P. y son para los padres. ¿No? Sí, eso sí, son de rigor. ¿Cuál es el secreto, Rose, de un buen pan de miga? Uf, da trabajo, ¿eh? Y más cuando estás a esta altura. Da mucho trabajo. El secreto del pan de miga, digo, es la humedad, primero y principal, el hecho de que tienen que mantener una humedad. El clima de acá no ayuda en lo más mínimo, porque es muy seco. Entonces, no sé si te diste cuenta, nosotros los sándwiches los mandamos siempre con una tela húmeda, cubiertos, porque se te secan en dos segundos que los dejaste afuera. Y es paciencia y es amor. Ahí sí que hay que meterle amor y paciencia a la masa de los panes de miga, porque fue una de las cosas que dio muchísimo trabajo conseguir el punto. Cuando vinimos a México. Que no fue de las primeras cosas que empezamos a hacer. Los sándwiches de miga pasaron como cuatro o cinco años para que empecemos a hacerlos en el restaurante. Y claro, en esas épocas que nadie lo hacía, se transformaron. En Navidad y Año Nuevo, no, Navidad y Año Nuevo terminábamos llorando, porque era agotado de hacer, no sé, 1.500 o 2.500 sándwiches un día. Un día, o sea, veníamos haciendo los panes de miga para estar duro y parejo, y éramos tres. Los mismos tres que ves ahora, en esa época éramos los únicos tres. O sea, no había, ahora hay un equipo de trabajo acá atrás de esto. En esa época no lo había. En esa época eran Carmela, Dani y yo, nadie más. Entonces era trabajar, agachar la cabeza, no dormir quizás por dos o tres días. Para las fiestas pasaba de eso. Sí. Daniel, creo que fue el primer año o el segundo año, la primera Navidad o la segunda Navidad, no me acuerdo bien. Se rompió un pie, porque en la casa que vivíamos, habían hecho el pozo para poner una cisterna. Ajá. Costumbres, salimos a Tiracuete. Tiracuete hizo un paso para atrás, dormido, cansado como estaba, hizo un paso para atrás, se cayó dentro del pozo y se quebró un pie. ¡No! El pan a ver, él es el que hace los panes, ¿no? Sí, sí. Bueno, él siempre, todo lo que tenga que ver con harina y agua, pasa por las manos de Daniel y sus colaboradores ahora. Ok. Antes siempre era Daniel. O sea, a mí me decís que en un pan de miga no tengo ni la más remota idea cómo se hace. De ya te lo digo. Me decís, ¿hacés empanadas? O sea, yo sé las proporciones, sé el punto, pero no manejo la máquina. Tiene que ser, es para hombres en realidad, porque se manejan volúmenes grandes de masa para trabajar. Pensado. Sí. Entonces, todo lo que sea harina y agua pasa por las manos de Daniel. Acá siguen diciendo que son los mejores sandwich del mundo. ¡Sí! Sí. Y esto que decir, Ros, qué importante, ¿no? Porque en Argentina, que sí ayuda el clima, cuesta un montón conseguir un buen sandwich de miga. Sí. Imagínate acá en México. O sea, por supuesto que son los mejores del mundo. Y ojo, y no te digo, y te digo que aún a veces, nos fallan, ¿eh? A veces también te fallan. Mucha gente nos dice, no nos venden el pan, y decimos no. Porque, primero, no somos panificadoras como para vendértelo. Todavía. Bueno. Y segundo, es, a veces falla. ¿Por qué? Porque a veces no viene bien la harina, porque los controles de calidad no son los óptimos en las harinas, acá. Entonces, que viene con menos gluten, ya no te salió como debía de salir. Claro. El día está más caluroso, eleva más rápido. Te distrajiste 15 minutos, se volcaron los panes de miga, se van a la basura. ¡Ay! Así es plano. ¿Sí? Así es así. O sea, nosotros no te vamos a sacar a la venta un producto que no nos guste. Está de acuerdo. Que yo no me pueda, que yo no pueda pasar por la cocina a robarme un sanguchito y comérmelo. Si a mí no me gustó, si a Daniel no le gustó, si a Carmen no le gustó, no sale a la venta. Así es fácil. No sale. O sea, tiene que ser algo que comamos nosotros también. Claro. Claro, vos sabés que ayer les cuento otro chisme de la conversada de ayer, porque ayer nos hemos muerto en la risa, hemos hablado de todo. Vamos a leer primero el comentario de Roberto. Dice, la calidad estaba alada. Rosana es técnica en alimentos. Sí, eso sería el título. Bueno, ahora les cuento el chisme, antes y después. Ayer estaba Daniel por ahí dando vueltas, en los audios y en los cosas. Yo le decía, sumate, Daniel, vení acá con nosotros a tomar mate. Nosotros conversamos mucho, ni te vamos a dejar hablar a vos, ¿no? Y entonces él tiraba, tiraba las cosas. Yo le preguntaba a Rosana qué era lo mejor que le sale. Y adivinen lo que me contestó Daniel. Lo que pasa por manos de Rosana, todo sale bien. ¿Es un amor? ¡Eso es amor! Por favor, acá hay el chisme. Eso era hambre, no había comido nada. Tenía hambre, entonces tenía miedo que no le diera de comer. No, pero divino. Y por supuesto no se animó, no se animó porque acá lo íbamos a hacer. Hablamos ganas. No, 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 no fue eso. Lo que pasa que el chico que se ocupa de hacer todo lo que es panes de miga y tapa de empanada se vacunó ayer. Cayó como araña fumigada y escribió a las 3 de la mañana, pobre, diciendo, no cuenten conmigo, no sé ni quién soy. Entonces Daniel tuvo que bajar a cubrirlo y a sacar los productos que hacían falta. ¿Alguien tiene que trabajar, Ros, para que nosotras podamos estar acá chumbeando? Obvio. Y bueno, ahí dice Nati que acá está toda la familia testeadora. Ellos pueden darse. Contame esto de técnica en alimentación. Sí. ¿Te recibiste de técnica en alimentación? ¿Para trabajar en los muchachos? ¿Para ahí hacerle el ojito al suegro y al muchacho Daniel? No, no, no. No, no, no. Yo entré como vendedora, no entré como técnica. No, yo estudié la secundaria en la escuela industrial. Vos viste que en la industrial antes era 3 años de secundaria y 3 años de especialización. Entonces, en esa época teníamos 2 o 3 escuelas industriales, no me acuerdo. Y había una muy cerquita de mi casa que aparte mi cuñado era profesor. Fue profesor mío durante 4 años. Y entonces me meto a estudiar ahí y la carrera era técnica en alimentación con orientación pesquera porque Mar de Plata tiene puerto. Entonces, estudio la carrera, pero nunca la ejercí como tal. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, por la madre, ¿qué pasa todo? Bueno, la ejercí, pero de otro modo, ¿no? O sea, no estoy, sí estoy en lo que es un control de calidad, control de producto, pero es como la cosa de todos los días. Sí, a lo mejor sabes un poquitito más que en alguien que está metido en la cocina. Pero de manejar, de estar metida en un laboratorio, hacer análisis y eso, no. Nada. La ejerzo acá adentro. ¡Claro! Coincido con todo lo que está ahí del otro lado. Si no pasa lo que decía Daniel, todo lo que pasa por tu mano está bueno. Bueno, y contanos, Rose, ¿qué parte te toca a vos? Ya nos enteramos que el Daniel es el mago de lo que es harina y agua. Me imagino que Carmen es la encargada de las empanadas, que también dijiste, no tengo ni idea. Contanos, ¿cuál es tu función y dónde te podemos destacar a vos? Mirá, a Carmela, Carmela es nuestra relaciones públicas en la tienda ahora. Estuvo ahí guardada pobre un par de... un tiempito con la pandemia, pero ahora ya vacunada, ya se animó, entonces ella es nuestras relaciones públicas dentro de tienda. Pero bueno, siempre fue todo lo que tenga que ver con cocina. O sea, yo... ella ahora ya no está acá, pero era ella y yo éramos las dos metidas más en el tema de cocina. Rellenos, sanguche de miga, matambres, todo lo que sale de la cocina, todo lo que va procesado en la cocina, si pasa por... si bien ya no pasa por mis manos, salvo que falte alguien y ahí tenga que meterme a la cocina, es como lo más fuerte, a lo mejor, que ando metida. Y en algunas cosas de panadería. En algunas cosas de panadería también, porque Daniel, te digo, bueno, bizcochitos ya tenemos un maestro bizcochero. Le decimos, le decimos, ya eso no los tocamos ni Daniel ni yo. Los bizcochitos ya pasan por el maestro bizcochero. Y salen buenísimos. 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 Pero bueno, las facturas las hace Dani, los criollitos los hace Dani, el hojaldre lo hace Dani. Yo por ahí hago, no sé, los postres. Yo tampoco hago, no hago ni las pastas frolas. Yo, en lo personal. Las recetas sí, las fui adaptando yo. Todas las recetas de todos los que hacemos, las fui estandarizando yo. Eso sí hice. Pero yo por ahí me... Ya crecieron un montón. Ya es la fábrica, la verdad que es un lujo, Rob. Sí, sí. Y crecimos mucho en pandemia. Mira qué bien. En pandemia. Cuando nosotros dijimos, cayó la pandemia, dijimos, ¿y ahora qué? Adiós, gracias. La pandemia nos hizo crecer. Crecer. Pero crecimos todo, crecimos de ancho. Sí, lo único que hacemos en pandemia, lo único que hacemos es comer. Empaque y empaque. Sí, sí, yo creo que sí, Rob. O sea, hay muchas, por supuesto, muchos negocios, muchas industrias que bajaron un montón. Pero en tema de la comida, el gas, digo yo, y el súper, bueno, acá se fue para arriba. Dice mi hermana, ¿aprendiste a hacer la torta de 80 golpes, sí o no? No, nunca la hice. La hizo Maki y nunca la hice. Escuchá, Maki, escuchá y escribí. Nunca la hice. Después de haber comido la torta de los 80 golpes que se mandó Maki, yo dije, no, yo voy a pasar vergüenza. Ahí se quedó la recetita. Nunca la hice. Jamás. Qué mal. Les voy a contar a los que están acá por qué traemos la 80 golpes. Macarena es mi sobrina argentina, cordobesa, actualmente vive en Buenos Aires. Vino hace como cinco años, cuatro o cinco años, de vacaciones. Y la condición de que ella estuviera en mi casa, no, no es verdad, no vayan a creer que soy una tía tan castrada. Pero la condición era que nos hiciera 80 golpes. Entonces, la 80 golpes, que es la torta húngara para los argentinos, es un pastel que se hace con 80 golpes de amasado. Y tiene todo un secreto, la verdad, que es una cosa de loca, la famosa tortura de 80 golpes, dice Félix Castillo. Y entonces la Maki nos hizo, no te miento, Rod, me dejó en el congelador como tres o cuatro, una para mi cumple, una, no sé, para Navidad y otra para antes de irse. Y en este inter, se fue un día con Maru, que es mi cuñada y es mi amiga de Rosana, se fueron a la fábrica y de allá volvió, con bizcocho, con torta, con todo lo que habían traficado ese día. Hicimos un secreto. Hicieron trueque y le dio la receta a Rosana de los 80 golpes de Doña Betty. Doña Betty es la abuela de Maki, que falleció hace dos años, pero nos dejó un legado maravilloso con esos 80 golpes. Así que, el día que la haga, Ros, le ponemos 80 golpes de la venta, listo, la sacamos a la venta. Ya está, listo. Ese día primero tomamos mate en casa. Es difícil, es muy difícil esta torta. Lleva mucho tiempo, yo me acuerdo, Maki se llevó toda la tarde. Toda la tarde, le salió una torta espectacular, porque estaba espectacular. Pero lleva mucho, mucho, mucho tiempo de proceso. Mucho tiempo, sí. Sí. Pero es riquísima. Es riquísima, y otra, otra, antes de hacerte la pregunta, haz de cuenta que llego a mi casa un jueves, y se sintió tan amenazada, pobrecita, que el viernes quiso hacer la 80 golpes. Y yo trabajaba, entonces ella se quedaba sola en la casa un rato en la mañana. Cuando vuelvo del trabajo, mi mesa, mi mesa, yo tengo una mesa grande, de madera, era blanco, era blanca la mesa, era blanco el piso, había harina hasta donde no nos vea el sol. Y la miro, y le digo, ¿qué pasó acá? Y ella toda feliz me dice, tía, hice la 80 golpes. Maki, le digo, no me digas que tuviste pegándole 80 golpes a mi mesa. Sí, tía, la hice en la mesa, pero después no sabía cómo excusarse, ¿viste? Y yo le dije, pobrecita. Claro, no, y dije, está bien, está bien, tenés que hacer noches de golpes, pero no todos los días, mi amor, y menos en la mesa de madera, ¿entendiste? Sí, 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 entendí. Para eso hay una mesada chiquita. No, no, ese fue un caso, la verdad. Y vino feliz, vino feliz de haberte conocido, de haber conocido la fábrica del trueque, y me dijo, tía, le di la receta a Rosana. Y a la fecha, a todos los que están acá, Rosana no la ha hecho. No, no, no la ha hecho. Igual pónganle corazones ahí, pónganle corazones. Aparte, aparte te soy sincera, le he esquivado de hacerla porque yo no puedo comer gluten. Entonces, hacer semejante torta, para ver cómo se la comen, no, no cueste conmigo. Ay, no sean malas. No cueste conmigo. No. Ros, ahora que mencionas lo del gluten, que sé que hace poco descubriste esto, ¿hacen ustedes algunos productos sin gluten? No, no vendemos nada todavía sin gluten. O sea, yo hago para acá, para mí, Germán, que también come más de una vez sin gluten, pero no, todavía no. No, pasa que no es fácil porque tenés que adaptar una fábrica aparte. Claro. O sea, no podés, no podés tener contacto con los más niños. Yo no puedo hacer absolutamente nada bajo, porque al mínimo, al mínimo contacto es una contaminación cruzada de producto, entonces ya tiene gluten. Entonces estás hablando de tener que montar una fábrica aparte, completamente. Y en esta casa es imposible. O sea, en esta fábrica no. Todo, todo lo que hay con trigo, ¿no? Todo, todo, todo. Ahí acá no hay nada que no se haga con trigo. Todo es trigo. Entonces sí, es decir, tenés que montar todo un sitio aparte de acá. Perfecto. Entonces, si están escuchando esto, los muchachos solo, solo, solo es para las personas que comemos gluten, azúcar, cosas deliciosas, así, todas esas que hacen que los cachetitos se engorden. Bueno, no quería decir que se engorden, yo sé. Bueno, se abultan un poquito, que parece que tienen voto. Se abultan, esa palabra es mágica. Rose, contanos, hoy por hoy, cómo trabajan los muchachos. Por pedidos, tenemos una tienda que está por el Estadio Azul, ¿no? Sí, los muchachos trabajan, tenemos tienda en la calle de Carolina 98, en la colonia Ciudad de los Deportes. Está enfrentito del Estadio, bueno, está entre medio del Estadio Azul y la Plaza de Toros. Siempre estuvimos en la Nápoles. Y después trabajamos por WhatsApp, tenemos un número fijo de WhatsApp, trabajamos para restaurantes y para particulares. Ok. Entonces, intentamos, y nos enfocamos en WhatsApp porque nos han llegado pedidos por Facebook, por Instagram, por Google, por, entonces dijimos, no, hay que, hay que centralizar, porque pobre Gustavo lo volvemos loco, porque Gustavo es el que está pendiente de, de todo esto, que Gustavo está en Argentina, y es nuestro community manager, es nuestro diseñador, él está más pendiente de los muchachos a 10.000 kilómetros a veces que nosotros mismos. Así pasa, pero ustedes están, están adentro, lo que pasa es que estar adentro y estar afuera y hacer todo, te termina comiendo el tiempo. Hola Jorge, Jorge de Guatemala nos está acompañando. Ah, mirá, hola Jorge, y a mi prima que está en España. Mirá, oh, qué barro. No, si vos sabés que lo mate, así nosotros vemos que tenemos 3, 14, 15, sube, baja, pero tenemos gente de todos lados, tenemos de Argentina, de la provincia que quieras, tenemos ahora a La Félix, en La Rioja, en Córdoba, en Mar del Plata, en Buenos Aires, tenemos de acá, de México, de Guatemala, de Panamá, de Perú, de todos lados tenemos gente conectada, de España ahora, mirá. Claro, anda, ella fue a ver a su hijo a España, y ahí está saludando, hola Rome, hola Cris. Pero está desvelada entonces, allá son qué, las 2 de la mañana, las 12, son las 6 y 7, 3 de la 1 de la mañana. La 1 de la mañana. Bueno, bienvenida, tenemos a Ibra, que es dos países, él es venezolano, pero está viviendo en Perú, así que bueno, captamos todo, todo acá. Nos falta la China nomás. Tenemos gente en China que seguro lo va a ver mañana, así que mándale un beso si querés, porque seguro lo va a ver. Está durmiendo esa hora. Eso es lo que vos creés, eso es lo que vos creés, eso es lo que te dice. Se supone, se supone. Eso es lo que a mí me cuentan. Le mandamos un beso a esa chinita argentina, mexicana. Ahora, eso, ¿tus hijos son mexicanos entonces? ¿Ambos? Claro, y yo tenía toda la esperanza, ¿sí? En mi cabeza, que eran argentinos, y cuando empecé a atar números, y a hacer números, dije, pero estos chicos no son argentinos, estos chicos son mexicanos, salvo que hubieses aplicado la de muchas argentinas que se van a tener los chicos allá y vuelven. No, 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 yo no la apliqué. No, ellos nacieron acá, ellos, los dos son mexicanos. Que mexicanos tienen el nacimiento, o sea, nada más, nacieron en la Ciudad de México. Después costumbres y demás, todos son argentinas, completamente argentinas. O sea, por ahí adaptaron algunas, porque, bueno, sus amigos son mexicanos, las escuelas eran mexicanas, pero después comen, hablan. Ellos tienen esa, que le va a pasar a tu hijo, esa dualidad. Ellos están con nosotros y hablan como argentinos, llegan sus amigos y hablan como mexicanos. Es así. O sea, es que, bueno, en el caso de Puli, él es más mexicano que Chile, y mucho tiempo estuvo como hasta negado a la argentina, ¿no? O sea, no quería saber nada con Argentina, o sea, ya sabes, así como con amor engordamos a la gente, a la visita, bueno, mis hermanas, mis amigas, los llenaban de regalos, remeras de Argentina, cosas de fútbol de Argentina, y no quería nada, Rose, no se quería con una, no sabía lo que lloraba yo, porque sentía horrible, que no quería, no quería nada. Yo le decía, Puli, vamos a ir a Argentina, ¿no? Yo no quiero ir. Yo me quedo con mi papá, me decía, ¡ah! Y te juro si yo era así. Hasta que poco a poco, hoy por hoy, me dice, ¡arrájate acá! ¡Déjame! El dulce leche a cucharadas, o sea, muchas otras cosas que le voy agarrando. Y sí, me voy a decir, tiene esa dualidad de lo argentina, que yo soy jetón, igual que yo, así de a los gritos, pero sí, ese primer tiempo fue todo horrible para mí. Sí, bueno, pero vos tenés una, la mitad de la familia es mexicana. Marido mexicano, tíos mexicanos, abuelos mexicanos, que son con los que él convive. Entonces, acá en este caso, por ambos lados, es argentina. Entonces, bueno, imagínate cada vez que venía alguien de Argentina, esto era una fiesta. Los chicos bailaban alrededor de las valijas, ¿viste? A veces, ¿cuándo abren las valijas para ver lo que trajeron? ¡Quiero unos chocolates, las chocolinas! Y era sacar, y sacar, y sacar, y sacar, porque eran toneladas de cosas que traían. Mi hermana, mi hermana abrió las valijas y lo único, digo, ¿pero te trajiste ropa? ¡Un regalo, claro! ¡Un regalo! Cuando vienen ellos, cualquiera de ellos que venga, vienen con toneladas de cosas. Y fue toda la vida igual, entonces los chicos de chiquititos morían. Sobre todo por todo lo que tuviera que ver con dulces. Que ellos dicen, como los dulces de Argentina no hay. Y al día de hoy dicen lo mismo. Los triangulitos de menta. A mí, si no vienen con una bolsa de triangulitos de menta, ¿de los de goma? Sí. Es más, si están escuchando por ahí, son familiares de Rosana, y van a venir en estos días. Unos triangulitos de menta, por favor. Unos triangulitos de menta en la valija, por favor. Yo no me ofendo. No, para nada. Y bueno, nada, es un gusto. La verdad que estamos acá entre... Uno salió... No, no me digas eso, Roberto. A ver si está en el aeropuerto. Fíjate, por ahí también me tendré bulito de goma. Pasó volando el tiempo, la verdad. Me quedé con un montón de preguntas, pero no te vas a ir acá. Bueno. Sin contarnos, o sea, ya nos dijiste que no hay nada mexicano en la carta de los muchachos. No. ¿No? Ni siquiera para las fiestas típicas, Rose, ponen algún platillo. No. 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 Somos 100% argentinos. Perfecto. Nunca hemos puesto nada. Hemos tenido intenciones. Pero como que siempre nos quedamos en la intención. Es así como que decimos, bueno, vamos a hacer tal cosa, una empanada de cochinita, un... Pero a la hora de la hora sentimos que nos traicionamos, entonces no. Y como decimos, nosotros somos muy buenos haciendo comida argentina. Digo, el mexicano, la mexicana, dejémoslo para los mexicanos que cocinan y que me encanta. Porque yo soy fanática de la comida mexicana. A mí me encanta la comida mexicana. Como soy re fanática de México. Soy muy, muy fanática. Y ya te escuchamos que la cochinita de vivir la nombraste como siete veces, creo, en el conteo. Tengo una cocinera de cochinita de vivir que es un espectáculo. No sabés lo que es. No, güey. Pero algo que caracteriza también a los muchachos, les quiero contar, es que bueno, ahora vienen, ahora digo, porque estamos a tres meses de Navidad, y eso sí es muy diferente. La comida que nosotros comemos en Argentina, a la que se come acá, sí se extraña. O sea, a mí, yo empiezo en diciembre y empiezo a pensar en viteltoné, en arroyado de pollo. ¿Qué otros platillos son típicos para esta Navidad de ron? Que nos pidan. Nosotros lo fuerte que nos piden es el viteltoné ni hablemos. Ese pasa así, para Navidad. Ahora, los sándwiches también son muy fuertes. Nos suelen pedir mucho, nosotros manejamos paquetes, paquetes como de fiesta, que vienen chips, fosforitos, pisetas, sanguchitos de miga, empanadas. Entonces, esos paquetes se manejan mucho, porque tenés como una variedad, montás ahí en la mesa. Sí, sí se ha adaptado el argentino, por ejemplo, al pavo. Al pavo sí se han adaptado. No sé, te piden cañas de cerdo preparadas. Me han llegado a pedir hasta el bóndiga. Para Navidad. Para Navidad. Me han llegado a pedir que les preparen, bueno, la lasaña, ni hablemos, los canelones, ni hablemos, los ravioles, pasta mucha, mucha, mucha pasta. Pasa que aparte nosotros comemos al revés, como las fiestas allá son con calor y acá son con frío, entonces como que piononos. Digo, los piononos arrollados de salado pasan como agua. Y los matambres ni hablemos. El matambre también, son de las cosas fuertes que nos piden. Pero viteltone y matambre como carne, sí. Después sí, ya tenemos varios, tenemos también nosotros una clientela grande que tiene nuestro tiempo o más en este país. Entonces ya han adaptado cosas de acá. Pero sí, ahí, por ejemplo, por ahí me han llegado a pedir gente mexicana. Entonces por ahí me piden caña, en adobo, el mismo lechón. Ahí está, me estaba olvidando. Me estaba olvidando. Lechón al horno. Sí, nos han pedido, lechón es de rigor. Es más, teníamos gente que llamaba tres meses antes para decirnos que iban a pedir lechón que ya se lo fuéramos buscando porque necesitaba el lechón para el 25 y para el primero. Entonces sí, lechón también es de las cosas que acostumbran los argentinos todavía acá. Sí, no. La verdad que esto que decís, qué bonito escuchar que todavía hay gente que sigue con la tradición. Porque acá se come, los platillos, como dice Rosana, son calientes porque es época de frío. Entonces, los pan dulces. Roberto, Roberto, los próximos mates. ¿Quién es Roberto? Mi cuñado es el marido de mi hermana. La próxima te invito a vos, a los mates, y me venís acá a contar un poco más. Los pan dulces, ¿no? Bueno, los pan dulces y con esto vamos cerrando. El pan dulce, para mí, tendría que estar todo el año. Hace poco puso Gustavo, los muchachos. El pan dulce tiene que estar todo el año, solo, todo el año, Ros, todo el año. Todo el año, sí. Sí, es cierto, sí, tendría que estar todo el año, es verdad eso. No sé si Daniel estaría tan contento con eso, porque eso pasa por las manos de Dani. No sé si estaría tan feliz, pero bueno. Pero sí tendría que estar todo el añito ahí puesto en la vitrina. También es laborioso el pan dulce, ¿no? Sí, sí, lleva un día entero. Día completito de trabajo. O sea, arrancás a las 8 de la mañana y creo que terminás de hornearlos a las 12. Más o menos de la noche. No. Si hubiera una camada completa de pan dulce te lleva todo ese tiempo, sí. Sí, bueno. A mí me tocó, les cuento y les presumo que en diciembre del año pasado me tocó pan dulce, me tocó mante, me tocó un delantal divino, pero yo insisto en que el pan dulce tiene que estar todo el año. Mi hermana acá me saca, la verdad que sí, soy fanática, no me importa ahí, engordé el cachete. El pan dulce de cajón debería estar todo el año. A proponerlo. Tal cual. Y bueno, ya sabemos que Los Muchachos es una tienda, es una fábrica de pastas y productos argentinos acá en México. Pueden encontrar la tienda que está entre el Estadio Azul y... Entre la Puerta 10 del Estadio de Cruz Azul. ¿Qué es la de Toro? Esperá que se me fue, la plaza. La plaza de Toro. Pero el punto, el punto más, el modo más fácil es, enfrentito de la Puerta 10 del Estadio, ahí están Los Muchachos. Ahí está la tienda de Los Muchachos, así tienen todas las opciones de hacer los pedidos, como dice Rosana, por WhatsApp. Hay envíos express, eso es nuevo, Rose, ¿no? Sí, nosotros manejamos los pedidos normalmente con 24 horas de anticipación y un mínimo de 400 pesos. Ese no tiene costo. Ahora, si vos querés en el día, el costo corre por tu cuenta del envío, por cuenta del cliente, y digo, si el producto que necesitas en ese momento está en tienda, por medio de algunos de los servicios que hay ahora de entrega, llegan al domicilio. Pero eso sí, o sea, la entrega sí la tiene que pagar el cliente. Bien. Pero eso es, y eso son las cosas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? La inmediatez. Entonces, había que adaptar un poco también eso a las circunstancias de vida. Sí, y nada, sigan comiendo, la verdad que la pandemia sigue, así que sigan comiendo, sigan haciendo pedidos. No hay excusa, no hay excusa, la verdad, para no probar los productos de los muchachos. Acabamos de probar, para el cumple de Juli, las prepizzas, yo no las había comido. Hasta yo presumía, vieron qué rica me quedaron las pizzas y me tiré. Yo me compré las prepizzas de Rosana y hice lo que quise, porque hice una de cebolla caramelizada, hice otra de portobelo. Pero la pueden hacer como ustedes quieran y pueden presumir que hicieron ustedes la pizza cuando la masa es de los muchachos. Salió de acá. Y esa es la ventaja, ¿no? Inclusive, unos amigos que estaban acá me decían, Clau, ¿y tiene más chicas? Porque yo te pedí la grande. Sí, tienen más chicas y tienen las pizzetas, ¿verdad? Sí, señora, tenemos los paquetitos de pizzetas, y tenemos pizza mediana, pizza grande, pizzas listas, para que vos abras el empaque y la metas al horno. La prepizza, el bollo de pizza, porque tenemos clientes que nos piden nada más que el bollo. Entonces, lo congelan y lo sacan y hacen pizza en la casa. Entonces, tenemos desde la masita cruda, cocida y hasta casi terminada. Todo, todo. Realmente, y es delicioso, es delicioso todo, Ros, la verdad. A mí no me queda más que agradecer que los muchachos sean patrocinadores de este espacio. Disfrutamos todos acá, te juro que hay gente de otros países que me dice, no, coma, ahora ya no como a la hora del mate, porque me da vergüenza. Pero al principio yo mostraba todo lo que me llegaba. Los de dulce de leche, los comitos, los alfajores, las pastafrolas, la de coco, esa abuela acá en mi casa. Pero bueno, todo. Entonces yo no tengo más que agradecimiento con ustedes, Ros, es un placer. Me hubiera encantado hacerte llorar más, pero dije, no, nos vamos por los muchachos, que la gente conozca a los muchachos, la verdad que estemos celebrando estos 30 años y por otros tantos más. Totalmente. Haciendo lo que les gusta y haciéndolo bien, como decía Daniel ayer. Sí. El chiste es ese, es hacerlo bien. Y es hacer lo que nos gusta, realmente nos gusta todo lo que hacemos y todo lo que va a salir a la venta es, como te dije antes, si a nosotros no nos gusta, no va a salir absolutamente nada. O sea, no nos va a interesar agarrar y decir, se va toda la basura porque esto, no. No va, no corre. Ha llegado a venir gente que nos dice, no, pero a mí, no me dan los costos en el restaurante, no le podés cambiar el relleno. No. No. O sea, el producto es este, el costo es este, y no es ser ni altanero, ni fanfarrón, ni nada, pero son 30 años. Y es cuidar, cuidar la imagen, cuidar el producto. Tenemos una línea, siempre tuvimos la misma línea. Y es que la gente coma como como yo, como le gusta comer en su casa, como si lo hicieran ellos mismos. Entonces nosotros tenemos esa línea y nunca nos vamos a salir de ella. No, y así se siente, y así se percibe. Y bueno, y todos los mimos que vienen adicional, la bolsita, la tensión. La verdad que le vamos a mandar un saludo a Ulises, pobre Ulises, porque lo vuelvo loco. Déjame, no, yo bajo, espérame, no, que no. Una tensión divina, la verdad, Ulises, ayuden los departos. Y si les toca recibir a Ulises, van a ver lo que les digo. Así que, Rose, gracias. Y antes de irnos, hay una preguntita por el WhatsApp. ¿Cuál es el secreto para que la pasta no se seque? No se te pegue a la hora de cocinarla. Aceite, aceite en el agua. Un chorrito de aceite, sal y aceite, no necesitas ponerle más nada. Sal y aceite, y si querés, a la hora que lo sacás también, le pones un poquito de aceite, un poquito de manteca, lo sacudís, y ya con esos santos remedios no se te pegan más. Así que pidan la pasta que quieran, para que no se les pegue un chorrito de aceite en el agua hirviendo, porque el agua tiene que estar hirviendo con sal. Hirviendo con sal, y nada más. Y ya está, listo. Nada más. Ni cebolla, ni ajo, ni nada de eso. Venga, directo. Listo. Rose, te mando un beso grande, sabés que te quiero mucho, sabés que, nada, que eso grande, y gracias a toda la familia marplatense, no, pero bueno, las canas dicen otra cosa. Yo hablaba de otra grandeza, ¿no? Toda la familia marplatense que nos estuvo viendo y acompañando desde España, y bueno, y toda la gente que siempre se suma a estos mates virtuales. Gracias, para lo que lo van a ver después, estos fueron unos mates virtuales con Rosana Nagel, ella es dueña, socia, cocinera, y uno de los pilares de los muchachos. Les mando un beso a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias por todo, un beso grandote, te quiero mucho. Yo también, chao, chao. Chao, chao.